Ella tuvo que alejarse para sanar, porque eso es lo que hacen los valientes, sanar. Sanar para no repetir los mismos errores, para no matar mundos ajenos, para no ensuciar a otros corazones, para no herir y para no dar amor a medias. Sanar para no ser conformista, para darse cuenta de que las flores crecen en los jardines y no en los desiertos. Sanar para no autodestruirse y para limpiarse por dentro. Y aunque en esa garganta cargaba miles de nudos, y aunque creía que era casi imposible dejar todas esas viejas costumbres y hábitos, quiso sanar porque eso es lo que hacen las mujeres valientes. Perdonar, amar, soltar y sanar. Yo sé que le falta mucho, el universo sabe que todavía le falta, pero día a día va quitando de su piel todo aquello que le hizo sufrir. Lo está haciendo, lo va haciendo poco a poco. Sigue sanando porque la persona más importante de su vida sigue sanando por ella. A veces hay que tomar esas decisiones difíciles para poder encontrarse con uno mismo. Y eso es justamente lo que está haciendo. Se alejó para poder sanar. Hay que ser valientes para reconocer que necesitas un respiro para curarte y para seguir adelante. Porque alejarte no es rendirse, es tener el coraje de poner una pausa en el mundo para escucharte a ti mismo. Para reencontrarse con las fuerzas que uno tiene. Para recordar quienes somos realmente sin el ruido de todo lo demás. Es una decisión de gigantes. De esos que saben que para seguir avanzando hay que estar bien por dentro. Así que aquí está ella, trabajando día a día para sanar. Dejando atrás todo lo que le pesa, abrazando lo que le hace bien. Por cada paso que da, cada día que pasa, va recuperando esa luz y construyendo una versión de sí misma que es más fuerte, que es más libre, que es más auténtica. Aunque el camino de sanación es largo, cada paso cuenta. Cada paso es una victoria. Eso hacen los valientes. Se levantan, se sanan y renacen de esas propias cenizas. Listas para conquistar el mundo una vez más. Imagínate a esa valiente mujer despertando cada día con esa decisión firme de cuidarse y de ser la mejor versión posible de sí misma. Se toma el tiempo que necesita, lo hace sin prisas porque entiende que el verdadero cambio no sucede de la noche a la mañana. Cada día es una nueva oportunidad para descubrir algo nuevo de sí misma. para encontrar esas pequeñas cosas que le sacan una sonrisa y la hacen sentir viva. Alejarse es lo que le ha permitido redescubrir todas esas pasiones que había dejado a un lado. Volvió a pintar, a escuchar música, esa que te llena, a disfrutar de un buen libro, de un café en la mano. Reconectado con todo aquello que le hace sentir plena y realizada. Y en ese proceso ha aprendido que el autodescubrimiento no es egoísmo, es una necesidad para poder dar lo mejor de sí a los demás. Y al enfrentarse a sus viejas heridas, ha encontrado la valentía de perdonar, incluso cuando parecía imposible. Al dejar ir el dolor, ha liberado ese espacio que necesitaba para nuevas experiencias, nuevas relaciones. Abrazar esa imperfección le ha enseñado a amarse intensamente. Empezando por amarse a sí misma sin condiciones, porque sabe que merece un amor que no dependa de circunstancias. Merece un amor que florezca desde adentro. Y por eso si alguna vez sientes que necesitas un cambio, recuerda a esa mujer valiente. Ella es prueba viva de que al darte tiempo y el espacio para sanar, puedes volver más fuerte que nunca. Y aunque el viaje pueda parecer que es solitario, ella ha demostrado ya que nunca está realmente sola. A lo largo del camino siempre vas a encontrar personas, experiencias que enriquezcan tu vida. Así que atrévete a dar ese primer paso hacia tu sanación, porque tienes todo lo que necesitas para poder brillar sola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.